¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Agile, estamos en la central de energía y vamos a ir a por Zapdos. La vamos a Articuno en el episodio anterior, bueno, también conseguimos la octava de allá, octava de allá de gimnasio, y Articuno en el episodio anterior. Hoy en principio vamos a ir a por Zapdos, y yo creo que también a por Moltres, Moltres no tengo muy claro dónde está. Yo creo que está en Isla Canela, pero bueno, miremos si está en Isla Canela bien, y si no, pues ahora que usamos los dosis. Pero vamos a ir a por Zapdos, hostia, ni bien culado ni nada, no te lo haré. Vale, pero esto es de la incursión, ¿vale? Que ha cumplido nuestro amigo Brawnite. Y ahora vamos a entrar a la central de energía, y no solo vamos a ir a por Zapdos, sino que aprovecharé para tratar otro Pokémon eléctrico, que ya tengo pocos. ¿Ya tengo pocos? ¿Tengo muy pocos Pokémon eléctrico? Vamos a ver quién sale aquí. Hombre, aquí lo normal, Pikachu, Voltor, Electabuzz. Uy, 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 espérate, espérate, ¿por qué un poco de agua? ¿Por qué un poco de agua ahí? No lo sé, no está Pikachu. O sea, me sorprende. Electro, Electabuzz, Bizarre. Ojo, Bizarre, que podríamos evolucionarlo a King and Bill, ¿eh? Cuidado. Oxtricity, Pokémon que mola bastante, Swallow, el Veribold. Pues no sé. Aparecerá en Nubes de Polvo, supongo, ¿no? Vale. Vamos a ver. Voy a evitar a este. No me gusta este. Vamos a por el siguiente. Tampoco, no me gusta. Vamos a enfrentarnos al que se me ponga de cara. Al que se me ponga de cara y venga por mí. Vale, pasa a este. ¡Sigue el Pokémon de ruta! ¡Toxicity! ¡Toxicity! Vale, me gusta. ¡Toxicity dentro de lo que hay en los eléctricos y tal! Y es un Pokémon que mola bastante. Lo utilicé en su momento de escalar. Y aquí lo vamos a atrapar. Aquí lo vamos a atrapar. ¡Toxicity! ¡Ok! Muy bien. Pokémon Punky. Pues Pokémon Punky atrapado. Ha salido en su forma... Esa es la forma grave, ¿no? Creo que sí. Esto no será un Electro, ¿no? ¡Pof! ¿Cómo te lo habéis visto venir? ¿Cómo te lo habéis visto venir, amigo? Viendo que lo otro era... Un objeto, dos objetos tan seguidos... ¡Ostias! ¿Los blacks aguantan? ¿Los blacks aguantan la explosión? Cuidadito, cuidadito el Electro con la tontería. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Por aquí no hay nada. Oye, esto es muy laberíntico. Esto es más grande que el original, ¿eh? No, no tengo que venir un robo para invular. ¿Qué más? Cuidadito. Pues no, no viene a invular. Ataco porque no me va a dejar huir. ¿Vale? No, no estaría yo para allá. Porque he sido más rápido ahora. ¿Qué hace que ha hecho Electro que le ha dado prioridad negativa? Algo ha hecho Electro que le ha dado prioridad negativa porque Electro es infinitamente más rápido de Snorlax. No sé qué habrá hecho. Vale, pasamos, pasamos. Hola. No voy a ir por aquí porque sé que Zab 2 está ahí, ¿vale? Zab 2 está en la zona izquierda de la central. Entonces vamos a meternos por aquí. Que por aquí lo que habrá serán objetos. Pues bueno, serán Electro... Zab 2. Ahora le he evitado otra vez. A ver, yo... Insisto con el terremoto. Si entra bien, pues que lo mato. Si no entra, pues bueno, pues a ver. ¿Otra vez soy más rápido? ¿Veis lo que he hecho? Alto espejo. ¿Veis? Eso es lo que he hecho antes también. Eso es lo que he hecho antes también. Yo estoy atacando física y no puedo devolverme nada. Otro objeto ahí. Bueno, otro objeto. Una pokeball que... Esto sí es objeto, la otra no. Uf, aquí toca Electro. Vale, vamos a ir de listo. Vamos de listo. Venga, vamos a ir de listo. Venga, vale, vale. Vamos siempre con el Levito, con el Levito. Pues venga, con el Levita me está. Con el Levita me está, Electro. ¿Por qué insiste con el manto espejo todo el rato? Si estoy con el Norlax, el Norlax. Yo qué sé, Electro. Deberías tener un poquito más de inteligencia. A ver qué es Norlax. ¿No te lo haces ahora que especial? ¿No te lo va a hacer? ¿Puede? Puede, sí, puede. Pero no te lo va a hacer. En fin. Por aquí hay nada. Por aquí hay nada. Objeto. Uf, cómo hemos aprovechado el momento. Rápido, rápido, rápido. Uf, qué buena esa, ¿no? Uy, tenía pinta eso de objeto. Uy, mira dónde están los autos. Esto es la salida ya. No, pero casi, ¿eh? Gafas a elección. También encontramos el pañuelo a elección por ahí. Eh, ¿qué hacemos contigo? Vale, cuenta remoto. Cuenta remoto. Vale, lo tenemos listo. Zapdos ahí. Y parece que ya no quedará nada más que ver en esta central energía. Vale, que es un poco laberíntica, pero menos que las islas se pongan. Zapdos. Zapdos, Zapdos, Zapdos. Pokémon tipo eléctrico. De nuevo, yo creo que insistiría con Snorlax, en tirar golpes cuerpos. Y poco más. A Zapdos no lo voy a paralizar porque es eléctrico. Lo voy a dormir. Estamos en las mismas que con Articuno. Articuno era tipo hielo y podía reventar la 2x. Zapdos es tipo eléctrica, también puede reventar la 2x. Vamos a ver. Vamos a por Zapdos, chicos, en la central energía. Nivel 65. Gol, Zapdos. Respiro. Eso sí puede ser un problema. Pof. Lo he dejado tocado, eh. Tiriturar tiene que quitarle menos. He guardado la partida, si no me torne bien. Bien, lo hemos clavado perfecto, chicos. Lo hemos clavado perfecto. Lo he dejado de otro gol. Y no será capaz de la otra parte de la primera. Esto ya me ha contado. Llevamos 3 turnos, eh. Si hay que contar para la turno gol. Llevamos 3 turnos. A partir del décimo, la última gol tiene efectiva. Es contra que se quedamos atar y se prepara. 1x4, creo, respecto a su valor original. Llevamos 4 turnos. Venga. Fácilito. No tan fácil como Articuno, pero facilito. Se ha atrapado aquí a la segunda. A la tercera. Vale. Pues Zapdos ha atrapado, chicos. Ahí está. Tenemos ya 2 de las 3 aves de gantos. Muy bien, ¿no? Muy bien. Vamos de ahí. Vamos. Ahí se la canela directamente. Estamos yendo rápido, pero bueno. Es que tampoco hay que pararse mucho más, ¿no? Hemos atrapado Articuno, hemos atrapado Zapdos. Ambos... Ambos aquí en el PC. Vamos a meter a la caja 3. Caja 3 va a ser el caja de escenario. Limán. De momento, pues eso sí. Zapdos, Articuno. Quedamos. Vol 3. Queda Vol 3. Vol 3. Supuestamente. Aquí. Vol 3 supuestamente es aquí. Este es un prodigio. Yo no tengo mucho que contarle. No, pero no voy. Me voy. Vale. Pues... A ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ir por ahí. Por ahí se puede escalar. Nido. Nido, 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 nido. Nido. Voy a dar por hecho que es el juego. Pongamos a la Praserdaciel. La Praserdaciel, ¿no? Buen dúo. ¿Es fuego? ¿Es fuego? Vale, pues vamos. Nido de tipo de fuego, chicos. Aquí en Isla Canela. Arcanine. El 70. 70, eh. Cuidado. Intimita. Esto me toca a los guavos, eh. Me he soltado para el... Para ver. Voy a atacar igualmente. Hostia, cuidado con el surf. ¿Pero a ver si se me come el surf? Voy a probar, creo que sí. Menuda hostia me ha pegado, tío. Menuda hostia pegado con el MTA. Me ha perdido casi la mitad de la vida eso, tío. Pero menuda hostia me ha pegado. Voy a sacar, yo creo. Oh, no, 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 no. Yo iba a sacar a Slorlax para meter a la vida, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero la hostia me ha vuelto a pegar con el MTA y yo ya casi que se muere. Que ese que... Es que... Se ha hecho primero algo de daño por el casco dentado. Y luego... Y luego se ha muerto con el retroceso del MTA. Otra poción brillante, otra poción brillante que podríamos, ¿qué? Podríamos gastar para los legendarios. Pero no estoy haciendo. Somos el MOL3 Saini. Es que creo que el MOL3 Saini no es gran cosa. Creo que no es gran cosa. Bueno, voy a curar. Y vamos a continuar este recorrido, ¿no? Por aquí parece que es. Y esto nos va a llevar a MOL3, lo tenemos claro, ¿no? Esa cuerda ahí... Esto nos va a llevar a MOL3, lo tenemos claro. Pero no tengo que enviar los objetos ahí por aquí, tío. Esto es una turnobol. Esto debe de ponerte turnobols antes de atrapar a los legendarios. No está mal tirado. Es como un aviso de... Oye, te estoy perdiendo aquí turnobols. Igual te conviene llevar a MOL3. ¿Y este señor qué hace aquí? Bueno, a ver. Ahí está. ¿Te gustaría ayudarme a desenterrar el tesoro para nuestro beneficio? Aquí hay muchos. Sí. Vamos a ver qué oculta esta pared rocoso. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esto! Algo repiquecea en la pared. Tres encontrados. ¡Qué guapo esto! ¿Cómo sale el ratón? ¡Vamos! ¿Cómo cambio de uno a otro? ¡Vamos a ver aquí! ¡Va a ver! ¡Qué guapo! Esto es como lo del subsuelo de SIN, ¿eh? Vale. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vamos a quitar la cosa de aquí. ¿Esto es un fossil? ¡Un fossil! No sabe qué guapo, pero es un fossil. Artillazo aquí, no. Artillazo aquí, no. Vale. Vale. La pared se ha derrumbado. Bueno, pero he sacado todos los objetos. Parte roja. Fossil helix. Y de la guana. ¿No quieres enterrar tesoros? Pues te pierdes cosas muy buenas que ya hacen ocultas en la tierra. Ah, y aquí puedes hacerlo todo lo que quieras. ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Vale. Esto es para conseguir, entiendo, pues todo lo posible. ¡Volcán Canela! ¡Uh! ¡Qué guapo es esto! ¡Uh! ¡Mira los Pokémon de fuego que aparecen por aquí! ¡Turtonator, Koalos, Alcámeron, Macargo! ¡Volta menos de fuego hasta el Barmanitan y Suba! Vamos a ver qué nos sale, ¿no? Aunque el juego es verdad que no me han servido. Pero... Bueno, no. ¿Cómo que hay que rechazar un juego? Uno de mis tipos favoritos. Eeeeh... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volta! ¿Qué pasa? ¡Carmanito! ¡Carmanito es normalidad, eh! ¡Carmanito es normalidad, eh! ¿Te vamos a pasear un parlo? ¡Ay! ¡Te ha sobrado eso, eh! ¡Te ha sobrado eso por completo, eh! ¡Te ha sobrado por completo, tío! ¡Te ha sobrado por completo, hermanito! ¡Vamos a ver qué hacemos ahora, eh! ¡Suscríbete al Barmanitan, porque... ¡Uff! ¡Cada buena hostia! ¡Una voz! ¡Armaritan, cómo te ha sobrado escaparte! ¡Uh! ¡Te está sobrando, eh! ¡Te está sobrando por completo! Oye, ¿me vas a hacer el que se toba los tipos de la Barmanitan? ¡No te voy a hacer hasta que de nuevo aquí! ¡No duermo! ¡Va a ir al Lombostez! 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 ¡Madre mía, Tarmaita! ¡Vente, que se está bajando el ataque especial con eso poco! ¡Se está bajando la defensa con fuerza bruta! ¡Eh! ¡Se está bajando la velocidad con la mochada! ¡Sólo tiene ataques que le bajan las características, tío! ¡Vale, venga! ¡Qué poder! ¡Está preparado usted, hermanita! ¡Para atacar y... ¡Para atacar y cambiarlo! ¡Porque... ...porque... ...cualquiera de sus daques se baja la característica! ¡Menos el puño lleno! ¡Menos el puño lleno! ¡No sé, Norlax va a regular! ¡No me voy a preocupar de curarlo todavía! ¡Todavía! ¡Por si acaso hubiese aquí entrenadores o algo! ¡Que no creo! ¡Que se va a meter aquí en un volcán! ¡Esto está rollo laberíntico, eh! ¡Sí es, eh! ¡Sí es laberíntico esto! ¡Pero no me acabo yo aquí de liar, eh! ¡Menos mal que... ¡Menos mal que era un macargo! ¡Y tampoco en huerta, pero un macargo! Y he atravesado eso, me parece perfecto ¡Onda Ignea! ¡Onda Ignea! ¡Ataca en área, verdad! ¡Para los dobles! ¡Para combates dobles! ¿Qué número es? ¡90 y algo, he visto! ¡92! ¡Ataca en área para combates dobles! ¡Si no vivo! ¡Es de categoría especial! ¡Y tiene 95! ¡Un poquito más que la unza de llamas! ¡Pero no tiene acción de precisión! ¡No, no, no! ¡A mí déjenme con mis ataques de acción de precisión! ¡Qué suficiente mala suerte tenemos con la de acción de precisión! ¡Y ahí sale el humillo! ¡Vale! ¡Uf! ¿Dos objetos estos? ¡No es bueno! ¡Sí, son dos objetos! ¡Hombre, aquí en el electro no me voy a encontrar! ¡No, no debería, vaya! ¿Estás caminando para el largo? Conecta con el puente... ¡Aquí no hay nada! ¡Raro que aquí no haya nada! Y esto luego conecta con... ...este otro puente de aquí... ...que tiene un objeto que es... ...una anti-quemadura... ...vale... ...y esto... ¡Vale, vale! Este no es el cabello... ...o bueno, o sí... ...o bueno, o sí es por aquí abajo... ...por arriba parece que hay algo también, ¿eh? ¡Mucho camino por aquí, eh! ¡Joder, tío! ¡Demasiado camino por aquí! ¡Demasiado! ¡Demasiados caminos por aquí, eh! ¡Otra vez me cargo, por cierto! ¡Por aquí se baja! ¡Si se baja...! ¡Si se baja a mí me vuela al final! A mí me vuela que cuanto más bajemos... ...más hace que vamos a estar de montes. ¡Tierra viva! ¡Bueno ataque de tipo de guerra! ¡No se me ha dado la vuelta! ¡Esto sube! ¡Vale, hemos hecho que hayan venido por aquí! ¡Porque había un objeto a la cinta elección! ¡Y solo había eso! ¡Vale, y luego el camino que me he dejado yo arriba, ¿qué? Pues yo creo que arriba se va a quedar. ¡Arriba se va a quedar! A lo mejor ahora en salir pasamos por ahí o lo que sea... ...no sé. Pues eso es longlacks. Contra multes también. ¿Vale? Contra multes también. Le metes ahí un par de golpes cuerpos... ¡Sí, palante! ¡Vamos a por multes, chicos! Que está aquí en el volcán Canela... ...al nivel 65. Al igual que sus... ...hermanos. ¡No me matas de todo el patrón! Vale, apuntamos que es longa línea. Le quitamos más de la mitad de la vida. Y ahora con triturar, en principio, la vamos a dejar... ¡Uy, rapero! Me gusta mucho. ¡Venga, voy a jugar que hay golpe 4. ¡Vamos a matar! Que es exactamente lo mismo que va a hacer. Lo que vamos a hacer ahora en orden inverso. Primero triturar, luego golpe cuerpo. Se queda en rojo. Y ahí lo tenemos ya en el punto de... ...ultra ball. Y lo mismo. ¡Vuela la mamera, pues, ¿ah? ¡Ah, ah! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí, fue la primera! Mejor, ¿eh? Mejor esto a estar 20 minutos intentando atraparlo. Cuando pasaba... A ti, por lo menos gracia, no me hacía, ¿no? Es verdad que luego... ...la satisfacción de atraparlo es espectacular. Pero, pero... Bueno, bueno. No estamos ya a estas alturas de la vida. Creo que no estamos para eso. Lo de cuando éramos pequeños de estar 20 minutos atrapando un legendario que se escapaba todo el rato. Creo que eso era otra época, ¿no? Creo que eso era otra época. Muy bien, chicos. Pues con esto hemos atrapado las tres alas legendarias. ¿Qué más nos queda por ver? No lo sé. No lo sé. Hemos salido aquí por la otra parte de la isla. ¿Y ahora qué? ¿Mewtwo? Vamos a visitar la cueva celeste. Vamos a visitar la cueva celeste. No creo que se pueda atrapar a Mewtwo. Opinión. No creo que se pueda atrapar a Mewtwo todavía. Esa es mi opinión. Mi opinión puede estar equivocada. Mi opinión puede estar completamente equivocada. Vamos a mirar. Cueva celeste. ¿Por dónde era? Vale, creo... Sí, recuerdo, recuerdo por dónde es. Recuerdo por dónde es. No, por ahí. Aquí. Vale, me tenía que meter por aquí. Ya no queda nadie de Team Rocket, como veis. Esto está vacío. Ya solo son Pokémon... Muy fuertes. Y nosotros. Lo reunimos. Por si acaso, Charizard de primera. Es que es más rápido. Porque algunos Pokémon psiquios son bastante rápidos. Si no, la puede lograr. Vale, está ahora por aquí, ¿verdad? Luego era... Por aquí arriba, efectivamente. Hola, ¿qué tal? Cuidado. Quiero que ponerme un repelente no sirve para estos Pokémon de la nube de polvo. Por eso no me pongo un repelente. Creo que solo sirve para cuando entras en hierba alta. Aquí está el Woufet. Bien, por ahí vamos a utilizar el equipo de escalada. El equipo de escalada lo vamos a poder utilizar en un montón de zonas. Esto sería un poco hacer como hicimos con el surf, ¿no? Darnos una vuelta por toda la región y ver dónde puedo utilizar el equipo de escalada. Sí, debería de hacer eso. Debería de hacer eso para entratillar todas las AMT, todas las AMT que haya por ahí. ¿Hola? ¿Lo haremos? Pues no sé si lo haré. Puede ser que lo haga. Puede ser que lo haga. Es por aquí abajo. Vale, aquí salíamos al bosque. Vamos al bosque. Aquí sí vamos a poner un repelente, porque aquí sí tienen efecto. Repelente casi. Casi no he gastado repelentes, tío. Así que... Lo de que no te salgan pocos en las cuevas hace que, bueno, no sea necesario los repelentes. O te salgan pocos en las nubas de polvo. Vale, 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 vale. Por aquí seguimos. Aquí no hay nadie. ¿Esto dónde lleva? No, vale, esta verdad ya llevaba algún objeto por ahí. Vale, menos mal que me he dejado viajar, porque si no me hubiese dejado, tendría que haber salido toda la cuerda celeste y... Y menudo albereza. Pues hemos... Terminado con esto. ¿Qué más puedo ver? ¿Dónde hay zonas escaladas? No recuerdo dónde hay zonas escaladas, de verdad. No recuerdo, en el monte boom había algo de escalada. No lo sé, yo creo que ya hemos visto partes importantes de escalada, las hemos visto ya, seguro. Con los tres legendarios. ¿Hemos hecho los 18 nidos? Porque si hemos hecho los 18 nidos, deberíamos poder ir a por mío. No creo que estén hechos. Supongo que habrá alguno muy cerca de la liga. Para que no pueda ser ya por mío ahora. Pero por curiosidad. Y antes de meternos en Calle Victoria y tal. Hola. Eh, sí, 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 sí. Me va a contar lo mismo que la otra vez. Que sí, que sí, que sí. Vale. Sí, he visto los nidos alfa. ¿Cuántos llevo? 18. No me dice cuántos llevo. Eso no hay registro en ningún sitio, tío. No hay una tarjeta de entrenador. Si no hay, no... Bueno, pues nada. Pues... Nos olvidamos de eso de momento. Y vamos a iniciar nuestro camino hacia... Hacia la liga. Porque ya en este punto no queda otra cosa. Hemos conseguido las 8 medallas. Hemos atrapado... A los 3 legendarios. Toca iniciar nuestro camino hacia la liga. Vamos. Camino a la liga por... Oye, no hay que enfrentar a los azules aquí, ¿no? Por si acaso... Por si acaso, labra. Por si acaso, labra. Pero vamos, yo creo que hay aquí. No, ya el combate contra azul es el de la liga. Lo que sí puede haber... Ojo contra hoja. La hoja sí puede ser que haya algo. Hueso grueso. Hueso grueso. Hueso grueso, pero igual... Por aquí hay algo, no. Por aquí abajo es para volver. No hay ningún objeto tampoco. Esta gente es el Team Rocket, ¿no? Esta gente es el Team Rocket. Charizard. Y todo X, por cierto. Cuidado, rojo. Somos todos tontos otra vez. ¿Queréis pelea o qué? Me tengo que saber enojo, entrenador. Nos mudamos. ¿Judadonos? ¿A dónde? A la región de Yotho. Vamos a intentar cruzar la frontera sin que nos vean. Ahí trataremos de reconstruir el Team Rocket desde las ondas. Es que no os habéis enterado. Vuestro querido Giovanni ha disuelto al Team Rocket. Si se ha auto-exiliado, no sé dónde. No sé si sabe orden. Mira, chaval. Te diré una cosa. Que debemos todo lo que tenemos al Team Rocket. Es toda nuestra vida. No nos importa cuánto tarde llevan y en volver de su auxilio. Estamos seguros de que algún día volverá a liderarnos sintiendo que recuperará su activo a otro día. Bueno, ya vosotros con vuestras ilusiones. Vámonos ya, Atenea. Si nos damos prisa podremos cruzar la frontera durante el cambio de Wallet. Y luego el Team Rocket atrae individuos de los más extraños. Pero qué importa. El camino de la Liga Pokémon se abre entre nosotros, rojo. Tienes que llegar antes que tú y derrotar al alto mando. Especialmente el Waro se gana por combatir contra el campeón en la liga. Sí, y de hecho lo hace. Acaba venciendo al alto mando. Y estos dos que se piran a Yotho, tío. Que se piran a Yotho. Está guapo esto, eh. Porque ya esto te abre todo lo que ocurre luego en los eventos peores. No hemos cambiado de ruta, no. Todavía no. Recepción de la Liga. Hola, buenas tardes. Solo aquellos que se hayan hecho con las ocho medallas de gimnasio de canto podrán pasar. Y las has conseguido. Tenemos la misma guía, aspirante rojo. Fíjate al monte plateado para empezar tu última prueba antes de la Liga Pokémon. No, no quiero hablar otra vez. Va, pero no te hace la de ir comprobándote las medallas uno aún. Eso estaba guapo, tío. Me gustaba eso. Pues parece que no. Ruta 21, chicos. Ruta 21, Ruta 21. Ahí tenéis los Pokémon que aparecen por aquí. Uf. Estaría muy guapo tener a Palacín, ¿no? Estaría muy guapo, eh. Vamos a intentar atrapar en el agua. Vale, para intentar atrapar en el agua. Repelente, que no me salga ningún Pokémon aquí. Y he de buscar agua. Hola. Estaba haciendo fotos cuando he visto a una persona señora vestida... Cuando he visto a alguna persona... Cuando he visto a una señora vestida de forma extraña. ¿Qué susto me he llevado? Como no he visto a Atenea que ha pasado por ahí hace un momento. Nivel 65 los entrenadores de aquí, eh. Cuidadito con lo que vamos a tener, eh. Cuidadito con los combates. Cuidadito con los combates que van a venir en las muertes. Quintas. Me gusta la otra contra yo. Guillotina. Bueno, no lo que ha fallado la Guillotina, chaval. Es el duro, eh. Hay que ponerse las pilas, eh. Con el nivel hay que ponerse las pilas, eh, Lapras. Mira, le voy a quitar el repartir experiencia al todo aquí. No lo he hecho en todo el juego, esto, eh. Bueno, voy a quitárselo porque estaba al 68. Voy a quitarle solo también al Charizard. Y a ver si Lapras pilló poquito. ¿Eh? Esto tiene pinta de ser grandísimo. Tiene pinta de ser... De locos. Vale, agua. Tanza lluvia. Eh... Tengo un repelente, voy a moverme un poquito. ¿Esto qué es? 22, quiero, 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 quiero. Ah, que me tengo que meter por ahí porque no hay otra salida. Pues espérate, vamos a gastar en el repelente. Chicos, ven. Charizard... No, Charizard no. Charizard no, vamos a poner a... Dorlex. Dorlex. Primero, primer bombón de Ruta, Ruta 21. No aparece nadie. Bueno, parece evidente que no. Pues... Ahora buscaré con la forma de dar la vuelta. Porque nos hemos metido en la siguiente ruta, que es la siguiente... La Ruta 22. Vamos a ver si podemos atrapar a Finicen o a... ¿Cómo se llama el del sitio? Finicen, Paracin, no sé, nada más así. Hay que combatir. Parece Karateka esta. Parece Karateka. ¿Hola? Estoy haciendo los últimos preparativos, no sé qué. Aspirante. Ah, es aspirante. Tiene un cámaro. Tiene un cámaro. Tiene un cámaro. Yo tengo poca cosa para hacer el cámaro. No le he quitado ni la mitad. No le he quitado ni la mitad al Aprax. No le he quitado ni la mitad al Aprax. Está bien. Lo veníamos a apuntar más o menos bien. Sí, sur. Lo voy a apuntar. Mira, no voy a apuntar esto porque es que me saca 5 niveles. No tiene sentido que ver el Aprax. 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 No me voy a apuntar esta muerte, tío. No voy a apuntar esta muerte, de verdad. Que no tengo que apuntar ahora nada. Un cámaro. Un cámaro que le saca 5 niveles. Además, estoy pendiente de encontrar agua. De ver dónde puedo atrapar al delfín. Quiero el delfín. Cura, anda, ma. Cura, anda, cura. Y tráeme agua. ¿Dónde estamos ahora? Ah, por aquí he bajado yo antes. Me he tirado porque pensaba que podía volver por el otro lado. ¿Me he dado cuenta que no? ¿Me he dado cuenta que no? Corre. Corre, 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 corre. Menos mal que no me ha salido ningún Pokémon. Vamos a poner un repelente otra vez. Por favor. Y vamos a ir por la parte superior de la ruta. Venga, vamos a ir por la parte superior de la ruta. Aquí hay algo aquí. Pues sí que hay. Hay una casa. Yo vivo aquí. ¿Te llama la atención el residuo de nuestra casa? Es porque nosotros venimos del Archipristal. De aún se vive de esta manera. Uh, ahí habrá que ir, eh. Pues sí que hay, no, supongo. Son como las Islas 7. El Archie 7, sí. ¿Has oído hablar de la campana dorada y la campana plateada? Se tratan de dos tesores legendarios que se perdieron en el mar de los tiempos. Yo rumoreo que podrían estar escondidas en algún lugar del Archipristo. El lugar del que venimos nosotros. Ah, que se puede arropar la lujia y ajones. Es interesante, ¿no? Sí, que es interesante. Vale, por ahí no me voy a tirar porque no tiene ningún sentido. Otro es repelente. Y vamos a ir por esta parte de arriba. ¿Por qué hay gente que vive aquí en esta ruta? ¿Quieres descansar? ¿O cómo te crees que me he cansado mucho? Me he avanzado prácticamente la ruta. Pero vale. ¿Eso es? Al norte de Montemplar, el peado, al sur, la ruta 22. La riseta. Por aquí se puede trapar. Por aquí se pueden subir las cargas. Espérate. A ver, a ver, a ver. Entonces, a ver. Es que estoy llegando a la conclusión de que si quiero tapar un poco de agua tiene que ser pescando. Tiene que ser abajo pescando. Aquí vamos a ir rápidamente con abajo. Y a pescar. Primero, para comandar rutas, chicos, ¿qué es? Finicen. Finicen, Finicen, Finicen. Vale. Me mola, ¿eh? Puede ser... Puede ser que lo incluyamos al equipo. Puede ser. Puede ser. Me gusta la frase, pero... También puede... Tiene opciones Finicen. Tiene opciones. Muy bien. Ahí está. Hostia, ¿y cómo se evolucionará Finicen? ¿Cómo me lo habrán puesto como método evolutivo de... Por nivel o algo. A ver, estamos en ruta 21. Si voy por el sur... Ruta 23. ¿Cómo que ruta 23 será ruta 22, no? No ruta 22, no 23. Bueno, no aparece aquí en el mapa la ruta 22. Vale, bueno. Bueno, el camino principal es el de Islón Salmonte Plateado. Pero podemos ir a Cataratas Toyo. Y de hecho, a Cataratas Toyo está la aerodactilita. Así que, lo que haremos en el siguiente episodio es... Ir a Cataratas Toyo. Chicos, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.